¿Qué es lo que deben de hacer? Es su obligación trabajar por la ciudadanía. Realmente necesitamos un cambio en la ciudad. No tenemos por qué estar manteniendo a partidos políticos que en lugar de beneficiar a los ciudadanos vienen en perjuicio de nosotros. No tenemos por qué tener candidatos que no trabajan en favor de la ciudadanía, sino en beneficio de los partidos políticos. Es tiempo que los ciudadanos tomemos el control de la ciudad. Es tiempo de que los ciudadanos tomemos las decisiones que realmente necesita la ciudad. Yo soy una ciudadana de calle, yo soy una ciudadana de a pie, yo soy una ciudadana como cualquier persona que me está viendo, como cualquier persona que me está escuchando, que vive día a día la problemática en las calles. Nosotros nos acoplamos a lo que necesitamos y si es en beneficio de nosotros, nosotros participamos para poder mejorar nuestro entorno. Nosotros como ciudadanos tenemos la voluntad de hacer un cambio en la ciudad. El problema es que no nos lo han permitido. Es nuestro tiempo, es tiempo de que los ciudadanos tomemos el control de nuestra ciudad de México. Es tiempo de que los ciudadanos creamos que podemos hacerlo, que no podemos seguir sometidos a un programa social. Nosotros necesitamos cambiar ese tipo de manera de pensar, que desafortunadamente los partidos políticos se han dedicado a abusar de las necesidades del pueblo, que es tiempo de que creamos en algo diferente, que es tiempo de que nosotros tomemos el control de esta ciudad, que es tiempo que si estamos cansados de siempre lo mismo, busquemos la alternativa de cambiar. Es algo muy necesario para cada uno de los ciudadanos que vivimos en nuestra hermosa ciudad de México. Es necesario que tomemos el control, porque es tomar el control de nuestras decisiones. No le dejemos el control a un 10%, a un 12%, debemos tomar el control del 100% de nuestra ciudad de México.